Buenos días chicos desde el Acuario de Zaragoza. Hoy queremos presentaros en el acuario un serial, vamos a hacer un serial mono específico de nuestro río Ebro. Si algo define Aragón es el río Ebro y en el Acuario de Zaragoza hemos pensado que tenemos la obligación y el placer de poder contaros en estos vídeos que os ponemos todos los días un especial sobre el río Ebro. En los siguientes 4 o 5 vídeos vamos a hablaros de las distintas especies que podemos ver en el río Ebro. Todos sabéis que el río Ebro es el río más caudoso de España. Es un río que nace en Cantabria y desemboca en Amposta, en la comunidad autónoma catalana y en su recorrido recorre 4 o 5 comunidades. Recorre Navarra, recorre el río Ebro, recorre Cataluña y nace en Cantabria. Ahora, veremos unas 30-35 especies diferentes de peces, diferentes especies también de reptiles, pero hoy queríamos empezar a la hora de nuestro río Ebro de una de las especies que a día de hoy, aun siendo de tamaño pequeño, puede ser la más emblemática o por lo menos de las que se encuentran más peligroso de extinción hablando de peces y es nuestra madrilla, la Paracondostroma miegi. La madrilla es un ciprínido endémico del río Ebro. Cuando decimos que es endémico del río Ebro, queremos decir que únicamente se encuentra en todo el mundo en el río Ebro, lo que quiere decir a la vez que si perdiéramos esta especie, desaparecería de todo el planeta. La madrilla es un pez pequeño, es un pez de cardumen que mide 18, 20, 22 centímetros. Es un pez de hábitos omnívoros, se alimenta sobre el fondo del sustrato, por eso tiene la boca ínfera. Si os fijáis, la boca apunta hacia debajo. Es un pez que a mí siempre, cuando hablo con Manuel Alcántara, con el jefe de servicio de diversidad, siempre me dice que le recuerda mucho a la sardina, pero de agua dulce y tiene toda la razón. Es un pez de cardumen, es un pez que le gustan las aguas más o menos abiertas, es un pez que en cautividad no es fácil porque enseguida se estresa y le parecen muchas patologías oportunistas. Y aquí en el acuario tenemos un grupo reproductor porque, tristemente, es un pez también que ha entrado en peligro serio de extinción. ¿Y por qué ha entrado en peligro de extinción? Sobre todo por la introducción de especies exóticas que hablaremos en otro vídeo de este serial. La reproducción en cautividad no está descrita, sí que está descrita de especies parecidas de la Comunidad Valenciana o de Castilla y León, pero de la Paragondostroma miegi, de nuestra madrilla, no está descrita. Ya os digo que es un pez omnívoro, es un pez asustadizo, es un pez que evita el curso medio del río Ebro, por eso no está presente en otras comunidades, porque les gusta el curso medio. Y ahora vamos a echar un poquito de comer para ver si, aunque estamos grabando, están un poquito así raras, si quieren comer algo y las veáis alimentarse. Ya os digo que tienen una dieta omnívora y se alimentan sobre todo, aquí en la Poli de Zaragoza, de larva roja, de picado con diferentes recetas, de mejillón, gamba, espiraca. Y también le damos algún alimento, como veis ahora, en escama, alimento preparado, tipo pellet. ¿Veis cómo comen? Ya os digo que son animales extraordinarios y que debemos de tener mucho cuidado con ellos en Aragón, porque es una especie que en épocas fue abundante. Yo cuando hablo con Aragonases me cuentan que cuando eran pequeños cogía el madrilla para utilizarla como cebo vivo. Ahora está totalmente prohibido. Pero fijaros que una especie que en menos de 40 años ha pasado de ser, no voy a decir una plaga, pero de ser muy abundante, a estar en peligro serio de extinción. Así que yo creo que tenemos que enamorarnos de la madrilla y tenemos que encargarnos de colaborar y de ayudar para que la madrilla siga habitando nuestro río Ebro y siga siendo una de las especies emblemáticas. ¿Vale, chicos? Desde la Curia de Zaragoza, deciros que nosotros cuidamos de las madrillas y vosotros de momento os quedáis en casa. ¿Vale?